Que los centros educativos con más de 300 alumnos deberán contar con sus planes de movilidad escolar y en el estado, se contabilizan 1,588 escuelas con esas características. Así se informó tras la acreditación de la Secretaría de Transporte CETRAN a los primeros planes de movilidad escolar en Tlajomulco de Zúñiga. Autoridades puntualizaron que estos planes tienen el objetivo de convertirse en una opción para facilitar el traslado de estudiantes, desalentar el uso del vehículo particular, así como contar con entornos escolares seguros y padres de familia capacitados en la operación de las patrullas que reciben a los alumnos. Se acreditaron los primeros planes de movilidad escolar a instituciones educativas del área metropolitana de Guadalajara, según lo establece la legislación vigente. En un acto celebrado en el Centro Administrativo de Tlajomulco, el secretario de Transporte, Diego Monraz, destacó que en términos sociales los planes de movilidad escolar son de gran beneficio porque fueron elaborados con las propuestas de los propios padres de familia, escuelas y ayuntamientos. El secretario de Educación, Juan Carlos Flores, expuso que los planes de movilidad escolar son un ejemplo de la apuesta educativa que impulsa Jalisco y si bien tienen normas y una metodología, estas son para seguir un orden, por lo que dijo, más que acotar, inspiran y generan cultura. Las primeras escuelas que recibieron la validación de sus planes de movilidad fueron la Prepatec, Jaime Torres Bodet, turno matutino, la Primaria Urbana 1252 y el Instituto Tepeyac, Campus Santanita y 13 más están en proceso. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.